Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Todo el peso de la ley, pero los turistas extranjeros que andan y desandan por las calles sin mascarilla son invisibles. Se queja Pedro, un residente de La Habana Vieja que evidencia la doble moral con la que el gobierno cubano actúa siempre a su conveniencia. La prensa oficialista inventó una lluvia intensa para explicar la pérdida de camarón en Tunas de Saza. Según el texto publicado por el diario Local Escambray y replicado en Cuba Debate, el incidente se debió a una lluvia local intensa que provocó una avería en uno de los estanques destinados al desarrollo del camarón en empresa estatal Cultizaza, lo que hizo que se desbordara el agua embalsada y con ella buena parte de la biomasa en crecimiento. En días pasados solo se han registrado unas lloviznas leves y el agua no corrió por las calles, aseguran los lugareños. Los isleños siguen padeciendo por escasez de alimentos mientras que los hoteles de los comunistas tienen variedad en Cuba. Los cubanos que viven sumergidos en la miseria han considerado una falta de respeto el hecho de que en el Hotel Playa Pesquero Resort haya diversidad de alimentos. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Quiénes son los que tienen un bloqueo tan selectivo que solo afecta al cubano de a pie? Llegó a Cuba el Aedes Vitatus, nueva especie de mosquito. Centro Provincial de Vectores de Santiespíritu confirmaron la presencia del mosquito identificado como Aedes Vitatus, también transmitor del dengue y se le relaciona la fiebre amarilla, el chingongunya y el zika. Niña cubana pide de Navidad estar con su papá en Estados Unidos. Por supuesto, las ciberclarias del régimen comunista de Cuba aprovecharon para hacer su respectiva politiquería e intentar satanizar a Estados Unidos y culparlo de la separación de familias. Doctor cubano asegura que la crisis sanitaria en la isla aún no termina. El doctor Ruano Sánchez, quien reside y ejerce la medicina en Colombia, comentó que en Cuba el déficit de medicamentos sobrepasa el 20%. En las farmacias y de los 10 que se necesitan en las urgencias primarias, solo disponen de 2. Citan activista cubano Zmani Pardo por supuesto delito de resistencia. Soy una persona de bien. Lo que hago es tratar de buscar 4 pesos de manera honrada para ayudar a mi madre enferma. Pero como no tienen por dónde cogerme, se inventan cosas, dijo en redes sociales. Los isleños están impulsando una campaña para boicotear la economía del régimen de Cuba como una forma de protestar ante la crisis económica. La campaña está dirigida principalmente a las personas que están en el exterior, para invitarlas a que no compren los productos cuya producción están en manos de la dictadura, ya que esto solo genera ganancias que enriquecen los bolsillos del castrismo. En la campaña además piden que los extranjeros no viajen a Cuba, pues los ingresos del turismo son para el régimen. Encapuchados golpean a periodista independiente dentro de casa en Cuba. La reportera independiente Mabel Paez asegura que dos hombres encapuchados la atacaron en su vivienda, quienes podrían ser miembros de la seguridad del estado. Veo que por la puerta del frente entran dos hombres con gorros negros, me van arriba y le emprenden a golpes conmigo, sin mediar palabras, contó la periodista. Llega a Cuba otro buque transportador de vehículos Hyundai Glovix. Los usuarios del grupo choferes de Unibus Por Siempre en Facebook compartieron el momento en que la embarcación se acercaba a las costas de la isla. Hasta el momento, ningún medio oficial se había pronunciado sobre la llegada de la embarcación a territorio cubano. Pablo Casado pide al presidente español Pedro Sánchez que impulse sanciones contra Cuba y Venezuela. Se ha perdido la presencia de España en América Latina, dijo el líder del partido opositor ante los medios. En este sentido, Casado reclamó que esa presencia sea no negando que Cuba es una dictadura, no blanqueando elecciones de Maduro y callando ante las atrocidades de Ortega. Subastarán mural en Florida, inspirado en las protestas cubanas del 11 de julio. Las ganancias por la venta de la obra de arte, publicada en formato TNF, serán para la organización Cuba Decide. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.